Esta intro será corta por lo cual únicamente les diré que esta es la segunda parte de este video, te recomiendo ver la primera parte y luego volver, ahora si, sin nada más que agregar, comencemos. Las caras del hackeo o las caras más perturbadoras de Roblox, son estas dos las cuales tienen un trasfondo perturbador o gracioso, dependiendo como lo veas, el primero de abril de 2012 Roblox sería hackeado, por cierto profundizaremos más a fondo en esto más abajo del iceberg, volviendo con las caras, esta sería reclamada por un desarrollador de Roblox, por si no sabes esta cara está inspirada en el juego que ves en pantalla, y esta otra es conocida como la cara de jefe de killer, se desconoce si alguien la lograría reclamar. Este usuario es uno de los más perturbadores de Roblox, ya que es conocido como el profeta de Roblox, puesto que este mismo haría predicciones las cuales con el paso de unos años, se comenzarían a hacer realidad, entre estas se encuentran el retiro de los tics, administradores los cuales arruinarían la plataforma y el fallecimiento de uno de los fundadores de Roblox, siendo este Eric Cassell el cual dejaría a este mundo por una enfermedad. Como todos sabemos en Roblox hay muchos objetos y ropa, los cuales cumplen la política de Roblox, pero también hay ropa erótica la cual Roblox no permite, aunque Roblox lo jueguen personas de todas las edades, no se puede negar que la gran mayoría de los jugadores son menores de edad, por lo mismo Roblox no permite esta ropa, pero muchas veces se puede ver que esto no es así, ya que hay grupos, juegos y accesorios los cuales Roblox permite, siendo uno de los más claros estos que vemos en pantalla, los mismos puedes buscarlos en la tienda, y capaz piensas que estoy exagerando, pero hay mucha ropa a la cual si solo hago referencia a ella, es muy posible que este video sea borrado. Bueno desde aquí ya empiezan los casos fuertes, una niña estaría jugando Roblox cuando de repente, la misma le mostraría lo que estaba ocurriendo a su madre, la madre quedaría perturbada por lo que le estaban haciendo al avatar de su hija, dos usuarios con exploits comenzarían a hablar del avatar de la niña, la madre al ver esto tomaría capturas e intentaría demandar a Roblox, pero por obvias razones estos dos usuarios no tuvieron ningún tipo de consecuencias, ya que es muy posible que estos usuarios hayan usado cuentas aleatorias. Hablar sobre Jarevaldez es uno de los temas más complicados de la plataforma, puesto que tendría que hablar de sus cientos de cuentas creadas y borradas de Roblox, hablar de como copio juegos y se convertiría en prácticamente millonario robando creaciones de otros desarrolladores, en resumen Jarevaldez es uno de los usuarios con mayor evolución de personaje del juego, por lo cual es muy posible que haya un video contando la vida y la caída de Jarevaldez. Por si no saben Roblox contaba con un apartado de comunidad, el cual estaba enfocado en hablar y debatir sobre juegos, luego de una racha de problemas con la misma decidieron eliminar este apartado, viendo que los jugadores ya no tenían un apartado para hablar y conocerse, un usuario llamado Jarevaldez haría una página llamada Fazeblox, la cual por obvias razones sería rápidamente eliminada, por infringir los derechos de autor, se dice que Roblox sería el principal culpable de esto, pero no lo sé, yo creo que se parece más a la aplicación de meta, dime en los comentarios que piensas de esto. Antes de seguir con el video, te quiero avisar que ya puedes conseguir tu membresía del canal, desde 40 pesos argentinos, comprando esta membresía tendrás beneficios y junto a tu nombre aparecerá alguno de estos ojos, ahora si te dejo seguir viendo el video. Esto mismo hace referencia a todos los problemas que conlleva ser un video star de Roblox, como todos sabemos hay creadores de contenido que luego de hacerse parné de Roblox, comenzarían a ser funados, ya que se revelarían cosas muy cuestionables de los mismos como abusos, estafas y cosas aún peores. Bueno creo que ya todos sabemos que es Rulé 34, y si no sabes que es esto no te recomiendo buscarlo, pero bueno como dicen nadie ni nada se salva del Rulé 34. Ya hablé muchas veces del hackeo de Roblox, si quieres puedes ver uno de estos videos, pero si no es así te hago un resumen rápido, estos dos usuarios encontrarían una forma de infiltrarse como una admin de Roblox, cuando lograron esto les darían acceso a las cuentas de sus amigos, de esta forma comenzaría el hackeo a Roblox, entre muchas cosas que harían, subirían objetos, siendo uno de estos las caras que ya hablamos con anterioridad, también uno de estos usuarios arruinaría la economía de Roblox por completo, luego de que el hackeo terminara los usuarios fueron baneados de por vida, pero también lograrían lavar miles de Robux. Estos dos usuarios son animadores los cuales tenían una gran rivalidad, pero lo más turbio de esto es que a los dos le gustaban las menores, ambos fueron funados y sus carreras fueron arruinadas por esto mismo, junto a sus funas se compartieron cientos de capturas exponiéndolos, lo más cuestionable de esto es la postura que tomaría Roblox, la cual solo sería no banear a ninguno de estos, por si los buscas en la actualidad no los encontrarás, ya que ellos mismos eliminaron sus propias cuentas. El caso de Jared Pogí es uno de los más raros, puesto que este parecía un usuario normal de Roblox, el cual jugaba con sus amigos, y solo parecía un niño normal el cual jugaba Roblox, pero de la nada comenzaría a hacer spam en todos lados de un enlace, el cual al abrirlo te descargaba un archivo, en el mismo se podía encontrar imágenes de menores, esto mismo lo llevaría a ser baneado de la plataforma, se dice que la cuenta de Jared fue hackeada, y que el hacker haría esto como un chiste, lo cual si me lo preguntan personalmente, no entiendo como a alguien le puede causar gracia eso. Esta youtuber fue muy criticada, por hacer vídeos críticas, las cuales de críticas no tienen nada, ya que ella únicamente se burlaría del fallecimiento de celebridades, pero por suerte se puede decir que esta cuenta de Youtube ya está eliminada, esperemos que esta chica se haya dado cuenta, que esta no es la forma de ganar fama. Los doxeos de Roblox son muy pocos conocidos, ya que dentro de lo que cabe Roblox cuida muy bien esta información, pero se han encontrado usuarios los cuales exponen tu IP, y por si no sabes la IP no te dice la ubicación exacta de tu casa, pero si te da la zona cercana, también se han visto juegos de Roblox los cuales te dan tu IP, por lo cual me deja pensando, que tanto Roblox sabe de nosotros, ya que hay juegos que te dicen de que país eres, lo cual personalmente me genera un poco de incomodidad. Nunca me voy a cansar de decir que este youtuber se merece todo lo que le pasó, puesto que si no sabes este mismo, manipulo a su expareja la cual actualmente está en otra relación, y creo que ya tiene un hijo o hija, esto mismo no lo sé, ya que creo haber visto esta información en algún lado, por eso mismo siéntete en total libertad en corregirme, volviendo con Titan este manipulo a sus seguidores, sacándoles dinero, también diría estas cosas a niñas, lo cual me da mucho asco, por suerte Roblox eliminaría su cuenta, pero lo que más asco me da de este caso, es que él intentaría manipular y ofrecerles Robux a las personas las cuales lo estaban exponiendo, aquí les dejo un audio el cual Titan se arrepiente de lo que hizo. Quiero pedir perdón y suplicar a la clemencia, no puedo más, estoy prácticamente en la ruina, me he quedado sin trabajo, mi familia me ha repudiado, mi hermano me ha dicho que no quiere volver a saber nada de mí, yo no quiero victimizarme de la juera, pero no podéis imaginar la inestabilidad mental, y emocional. Personalmente, pienso que no sabe la gravedad de lo que hizo, sino que tiene miedo de las consecuencias, las cuales por desgracia considero que son mínimas, luego de un tiempo haría este comunicado, el cual no voy a leer para que este video no dure años, por lo cual si quieres leerlo hazlo, en resumen se victimiza y dice, que nadie sabe como pasaron las cosas, a pesar de que hay más de 50 capturas exponiéndolo. El caso de Igus es muy similar, pero este me dio más vergüenza, puesto que hacía declaraciones como esta, la cual me generó incomodidad, por cierto también hablé de este caso en este video, por lo cual solo voy a comentar el mismo por arriba, una de las cosas que más me hicieron darme cuenta de lo manipulador que es Igus, sería la declaración de su expareja, la cual se culpa por estar con él, por cierto ella era menor de edad. Si ya sé que estás pensando, Igus estuvo con una menor de edad, sabiendo que había mucha diferencia de edad entre los dos, también le haría un hilo en el cual lo expusieron, mostrando quien era realmente, por cierto si te lo preguntas estos dos youtubers eran videos star, y lamentablemente Igus sigue teniendo su canal de youtube, el cual le cambiaría el nombre a abuelito, pero por suerte ya perdió gran parte de su comunidad. Hablar de esto es muy complicado, ya que no hay mucha información, lo único que sabemos sobre él es, que mantendría conversaciones subidas de tono con niñas, atrayéndolas diciendo que él era un admin de Roblox, se dice que Roblox lo ayudaría a ocultar estas pruebas para que no genere una polémica muy grande, así que si, se puede decir que ni siquiera se puede confiar en los administradores de Roblox, y hasta cierto punto esto da miedo, puesto que estos mismos son los encargados, de cuidar a la plataforma y a los menores de edad. Este es uno de los casos más perturbadores, y el más grave que pasó en la plataforma, ya que este señor lograría secuestrar a una niña que jugaba Roblox, el mismo comenzaría a hablar con la niña haciéndose pasar por un menor, el hombre lograría ganar la confianza de la niña, luego de jugar con ella por unas semanas, le pediría su discord para poder tener mayor privacidad, la niña se enamoraría del chico, pero ella no sabía que ese niño realmente no era quien decía ser, ambos quedarían en verse en un parque. En ese parque el hombre lograría raptarla y llevarla muy lejos de su casa, por suerte la madre se percató de la ausencia de su hija, por lo cual llamarían rápidamente a la policía, los cuales pudieron rastrear al hombre, dando rápidamente con su ubicación, arrestándolo y poniéndolo en prisión, se desconoce más detalles de este caso, puesto que muchos de estos son privados, lo que se sabe es que la niña cuenta con ayuda profesional para superar lo sucedido, ya habiendo visto este caso te recomiendo que cuides a tu hermano, primo, sobrino o cualquier menor que juegue Roblox, hazle saber que puede tener amigos dentro de la plataforma, pero que nunca debe pasarle información privada, y si es que el niño le pregunta algo, te lo informe rápidamente antes de pasarle cualquier dato delicado. Ahora si, llegamos al final del video, y si, se que faltaron muchos casos de la plataforma, por lo cual te recomiendo dejarme en los comentarios que casos, quisieras ver en un futuro iceberg de Roblox, recuerda suscribirte, dejar un like y ver este video. Chao.